El Ayuntamiento de Bilbao junto a Radio Nervión, Tele Bilbao y Gilda Toki han escogido a los ganadores del concurso de Bilbaínadas 2020, un certamen que este año celebra su edición número 22. Si hay un género que representa la idiosincrasia de Bilbao son sus inmortales tonadillas que año tras año reciben un soplo de aire fresco gracias a esta iniciativa que busca sobre todo mantener el espíritu festivo y la tradición de la canción popular bilbaína, es la convocatoria más esperada por los y las amantes de estas composiciones tan particulares que cuentan la historia de Bilbao y repasan la actualidad de la villa mediante sus obras arquitectónicas, medios de transporte, instituciones y personajes más emblemáticos. Y es que pocas cosas hay más bilbaínas que estas canciones populares que forman parte de la historia y sirven también para relatarla. El premio a la mejor bilbaínada ha sido para Bilbo Lotho, cuyos autores son Xavier Rementería y Roberto Gutiérrez de Rozas. Suyos son los 955 euros que les acreditan como ganadores. A su vez el premio a la mejor bilbaínada en castellano ha sido para Goyo Nadal-Calea que lleva la firma de Iñaki Iglesias Nadal. Además se han concedido otros ocho premios Accessit de 420 euros a Sendas Canciones que llevan títulos tan representativos como Los Turistas de Bilbao, La Kealia o Marijaya, 25 años del metro en Bilbao o Vizcaya Arenama. El jurado también ha otorgado dos premios honoríficos a personas que han destacado por su trayectoria, su apoyo o impulso a este género musical tan arraigado en nuestra villa. Se trata de Chechu Bilbao y la comparsa Mosco Tarrac representada en la figura de José María Amantes. Las diez canciones seleccionadas compondrán un disco que saldrá próximamente a la venta. Nada mejor que una buena renovación de Bilbaínadas para seguir disfrutando de un género que une a generaciones bien diferenciadas. ¡Gracias! ¡Gracias!